de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá, apuestas antes de la... Bienvenidos al sorteo número 6835 del Saman de la Suerte, para hoy viernes 22 de abril, estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional, en el departamento del Cauca acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, el número ganador es el 2, 1, 9, 3, 21, 93, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, fue el Saman de la Suerte.